Muy buenas tardes señores y señores, bienvenidos a esta primera serie que les de la verga en la emisión de la Comunidad Real Club de Fútbol ¡Gol del Villarreal Club de Futbol! ¡Gol del Villarreal! ¡Gol del Villarreal! ¡Gol del Villarreal! Marta Térez Bola Pau Bola Rivalcuar del Vigarreal Tauca Marcar Lucía Gol del Vigarreal, marca Fatu Gol del Vigarreal, marca Yonki ¡Gracias!